¡No sé si salimos de ahí! ¡Allí! ¿Ves esa lanza? Eso debe de ser la estructura de un trato. Acércanos todo lo que puedas. Alcatraz, tienes que entrar en el núcleo del regulador de esboros. Una vez allí, el traje se encargará del resto. ¿Es que esto va a funcionar? ¿Prefieres jugártela con la cabeza en mi pie? Solo disponemos de un disparo. No hay esperanza de la producción. El terreno es demasiado inestable para la tercera. Y las perturbaciones se salen de las gráficas. Si quieres salir esto, es lo más cerca que está. Bien. Es porción 3. Baja bien. Alcatraz, te conectemos el tiempo que por hoy. Buena suerte, amigo. No te envidio nada. Alcatraz, seguimos aquí. El traje está activado y operativo. Te proporcionaré toda la asistencia técnica que pueda. Pero yo también intento avanzar. Por ahora, intenta llegar como sea a la lanza. Permaneceré junto a ti, amigo. ¿Qué tal, amigo? Saqué una otra entrega del Reelsiles. Juegazo al mejor de toda la historia. Han pasado más de 20 años. Sigue tan fresco como ayer. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda, los veo! ¡Están por todas partes! Alcatraz, los chicos de la expedición de barca y entrada no tienen un barca desde que nos hicieron el trastorno. Y Seth tiene también una base de evacuación. Busca depósitos de policía. Necesitaremos toda la potencia de vuelo que volamos en contra. ¡Causos activados! 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 Trabajamos. ¡Gracias! 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 No lo agarra, boludo Cómo ya fue me arreglo con esta munición ah...estos juegos piratas sea lo que sea lo que dijiste en la corte vuelve a hacerlo me virus нельзя la agssa sin batería была Dos rutas actualizadas. Camuflaje activado. Opciones gratuitas disponibles. Ahí está. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ay, casi me caigo, boludo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero asegúrate de que lo equipas antes de...! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Impresionante! pasa al otro lado ah, acá había munición el otro me decía rebastecete y acá tengo, Pancho no, 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 no no, no que hago acá? como se lo hace, cubano infiltra en la estructura C y ataca a la espora entra en la estructura ¿y como entro? como se lo hace, cubano ay, Dios camuflaje, cubano camuflaje, cubanoje, 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 con 120 km que hubo álido, jen ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, no sé cómo estar acá después voy a averiguar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!